¿La detención domiciliaria equivale a privativa de libertad? Pues bien, la Sala Constitucional en sentencia 119 de fecha 1604 de 2021 reiteró que la detención domiciliaria es equivalente a una medida privativa de libertad en el sentido que aquella solo consiste en el cambio de lugar de restricción y no la libertad de un imputado. De manera que la gravedad del delito imputado determinará la aplicación o no de esta medida. Les hablo Jair Espinoza y después abogados por Venezuela.